Vamos a hablar de Alumnitos, este súper proyecto que se está llevando por segunda vez porque ya están en la segunda edición para todos los alumnos y alumnas del país completo. La República Argentina participa y los queremos escuchar porque vamos a hablar ahora justamente de qué se trata Alumnitos y nos vamos directo a Medellín porque Alumnitos está repartido por un montón de lugares de personas que participan y que forman parte de este equipo tan bonito para llevar este proyecto adelante. Alejandra Torres, desde Colombia, un placer darte la bienvenida y contanos, por favor, con tu acento, muy bonito el acento, que nos digas de qué se trata Alumnitos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, de verdad que el placer es mío. Bueno, al grano, ¿qué es Alumnitos? Digamos que teóricamente podríamos decir que Alumnitos es un concurso de escritura, pero realmente Alumnitos es un viaje porque fíjate que es una maravilla que los chicos y las chicas de diferentes instituciones de todo el país se reúnen y con el apoyo también de las generaciones mayores, abuelo, abuela o padre, madre... Que pueden participar. Que pueden también participar y crean ese relato, ese mito, que tal cual como lo nombran los mitos, que mejor pinte su región, ¿sí? Y entonces así mismo eso les permite a estos jóvenes a desarrollar soluciones, aprender a, digamos, a enfrentar situaciones problemáticas y encontrar soluciones considerando lo mejor de las generaciones anteriores y también lo que brindan las nuevas generaciones. ¿Me hago entender? Claro que sí, la verdad que es un súper desafío, aparte conocer desde adentro todos los mitos, las leyendas, las héroes y llevarlos a un papel para que las generaciones que vienen puedan también interpretarlos, conocerlos, leer. Es muy bonito esta aventura que ustedes están llevando adelante. Y ahora les vamos a preguntar, porque ingresando a www.alumnitos.com o www.alumnitos.com, si lo quieren buscar así, van a poder aportar, poner su granito de arena. ¿Cómo lo tienen que hacer? Contanos las maneras de poder apoyar a alumnitos. Bueno, es una maravilla, porque para nuestros sponsors hay muchas vías con las cuales se pueden vincular. Sea por vía de los premios, que además es una belleza, porque fíjate que nos inventamos diferentes maneras para entregarle premios a los chicos y a las chicas. Entonces, se pueden vincular a través de equipos como tablet, celulares, también incluso equipos de música. Y también esta otra oportunidad es a través del apoyo en la construcción de los capítulos, que luego de los escritos ganadores vamos a hacer una creación de unos capítulos. Ahí también se pueden vincular. Y esto también genera, tenemos beneficios para esos sponsors que encuentren la manera de que colaboran no solamente a que esto sea posible, sino que generamos y generan una marca porque este proyecto realmente construye tejido social, cambiando desde la raíz, desde las nuevas generaciones. Totalmente. Bueno, entonces, la invitación está hecha para todos aquellos que quieran participar. Y por último, muy cortito, te quiero preguntar, ¿para vos qué significa participar en alumnitos? Ay, mira, para mí participar en alumnitos lo podría simbolizar así como un viaje. Porque más allá de todo esto que implica inscripciones, revisión de los escritos, lo nombro como un viaje porque es la oportunidad de que, de lo que tanto quienes colaboramos como quienes se inscriben, la oportunidad de crecer, de aprender, de atravesar nuevos retos. Entonces, yo resumiría así, como este proyecto de alumnitos realmente es un viaje, un viaje al crecimiento. Y para despedirnos, para que noten esta cantidad de cultura que hay dentro de alumnitos, porque nos hemos ido a Europa, estamos ahora en Colombia. Preguntarte una frase o algo que se identifique en los colombianos que para decirnos adiós, ¿cómo lo dirías? Ay, ¿cómo dirías? Bueno, en Medellín, los paisas, hasta luego pues. O sea, aquí es el... Hasta luego pues. Hasta luego pues. Y también lo que caracteriza a Colombia, los colores, la alegría, y también extender una invitación muy, muy grande a todas las instituciones de todo el país. Hoy estamos en el país, en Buenos Aires, Argentina, próximamente en otros lugares del mundo. Claro que sí. Esa es una buena noticia y es un anticipo, así es que lo vamos a dejar ahí porque la próxima les vamos a seguir contando. Entonces, nos decimos hasta luego pues. Hasta luego pues. Así será. Y a vos que estás del otro lado, te invito a que te quedes con nosotros. Gracias. Muchas gracias.